Hola, la doctora Green llamó de nuevo. Y un tal detective Clark está aquí. Lo siento, señora Gray, pero mi teniente me pidió que confirmara algo. El señor Hyde afirma que se acostaba con usted cuando trabajaba aquí. ¿Qué? Él intentó terminar, usted se alteró e inventó esta historia de acoso sexual para que lo despidieran. ¿Qué? Dice que fue a su departamento para aclarar las cosas, pero su personal de seguridad se involucró y todo acabó mal. No, es una mentira, es falso. Lo pondré como una negación suya. Jack entró a atacarme. Ok. Quiso secuestrarme después de atacarme. ¿En serio cree lo que él dice? Oficialmente, señora Gray, no importa lo que yo piense. Extraoficialmente, creo que Hyde es un mentiroso de mierda que dirá lo que sea para que lo liberen. Prepárese para eso. Gracias por su tiempo. Espere, ¿Jack está pidiendo fianza? Oye a las dos en el tribunal municipal. Su cliente niega haber entrado por la fuerza al penthouse. No lo niegas, señoría. Sin embargo, mi cliente agotó todos los medios legítimos de contacto y simplemente quiso confrontar a las personas responsables de destruir su carrera. Creo que quería hacer más que confrontarlas, abogado. Estas no son las acciones de un hombre inocente buscando contacto. Sin embargo, como no tiene antecedentes, se le concederá fianza. Se fija en 500 mil dólares. Señoría. Siguiente caso. Ok. Vámonos. No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que está embarazada, señora Gray. ¿Esto? ¿Qué? La inyección es 99% efectiva cuando se administra con regularidad.